Na 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 Tienes una mirada que me encanta baby, un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi, tu me resaltas, tu me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tu me encantas baby, un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi, tu me resaltas No tiene amigas, tiene puras conocidas, ella callaíta y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida a lo que ya no le conviene Le da paso y lo esquiva, tiene su propio refrán, cosas vienen, cosas van Toda pasa sin afán, ella me tiene de fan y ver feliz es su clan Entrega lo que le dan, buena y mala, llengan, anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás echado